Y ya no estás aquí Me estremeció el dolor El día que te perdí Me estremeció tu calor Mirarte y sonreír ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí ¿Qué más quisiera yo? Tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Abrázame aquí Y no dejarte ir ¿Qué más quisiera yo? Volverte a sentir Que no es cierto, que estuvieras aquí, que estuvieras aquí La vida te alejó, te arredento de mí Morrió mi corazón, cuánto te he visto, cuánto te he visto Te acuerdo anoche yo, y ya no estás aquí Y aquí me encuentro yo, tan sola en tu dolor Tratando de seguir, tratando de vivir Que más quisiera yo, tenerte junto a mí Que más quisiera yo, abrazarme a ti y no dejar de ir Que más que ser yo, vuélvete a sentir Que más que ser yo, estuvieras aquí Que estuvieras aquí Que más quisiera yo, tenerte junto a mí Que más que ser yo, que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor